¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que muy muy bien. Si no me conoces y eres nuevo o nueva en este canal, súper bienvenidos. Me llamo Ricardo y nos vemos por aquí todos los miércoles. Yo ya estoy bien, la semana pasada estuve como enfermo por el cambio del clima y todo eso, pero ya, al 100. Como pueden darse cuenta, aquí atrás tengo la lámpara que hice, ya no es de papel, la forré con tela, que de hecho era una playera que ya no ocupaba y pues creo que se ve bien, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Ustedes ya lo hicieron? Y tengo un dilema que creo que ustedes pueden ayudarme. Como ven ya me creció el pelo, pero no sé si cortármelo o dejarlo así que crezca. Estoy como súper inseguro, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Díganme aquí abajo si me lo corto o me lo dejo así. Y le quiero mandar un saludo a algunas personas que me dijeron que le mandara saludos y los saludos con mucho cariñoso para Andy García y para Leslie Giselle. Un beso. Y el video que les traigo el día de hoy es muy pero muy sencillo. La verdad tenía un poco como de... incertidumbre de cómo iba a quedar porque yo vi la imagen en internet y compré los materiales que según yo se ocupaba para hacerlos porque no venía cómo hacerlo ni los materiales. Fue como un experimento pero quedó bastante bien, ya lo verán. Pero si quieren saber cómo se hace, no se muevan y manos a la obra. Y los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión son... Pintura Agua Yeso Y guantes de hule Lo primero que tengo aquí es este traste con yeso, al cual solo le voy a agregar agua para hacer la mezcla. La verdad no tengo cantidades, ustedes calculenle más o menos. No tiene que quedar ni muy espesa ni muy líquida. Ya que hayamos mezclado muy bien, agregamos un poco de pintura, en este caso yo elegí roja porque quiero que quede rosa. Y seguimos mezclando. Ya que esté lista, es hora de llenar el guante con mezcla. Movemos muy bien la parte de los dedos para que entre bien a todos lados. Si nos hace falta, hacemos más mezcla para llenar casi al tope el guante. A la segunda parte ya no le agregué color para que quedara una especie de degradado. Yo me ayudé a esta cinta para que quedara bien redondito la parte de la base. Y pues eso es todo, así nos quedamos unos minutos hasta que se ponga duro, es súper rápido. Cuando ya esté duro, podemos ponerlo en algún cojín para que se termine de secar. Y hacemos lo mismo con el otro guante para tener dos manos. Ya que esté bien seco, cortamos el guante con mucho cuidado para sacar las manos. ¡Gracias! 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 Y por último, perfilamos muy bien la parte de la base para quitarle lo que sobró de yeso. Y listo. El resultado es este. Y como ven, como les dije, súper fácil. Y el resultado final es muy bueno. Pueden utilizar las manos solas como decoración o usarlo como joyero, que es el objetivo principal de la manualidad. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer con esto. Como les digo, yo les presento mi propuesta y ustedes pueden modificarla como quieran. Hasta en una de estas pueden usarlo como un regalo para alguien. Como ven, es súper fácil y no les quita nada de tiempo. Además, no gastan nada. Si la hacen, no se les olvide de mandarme una foto a mis redes sociales. Aquí abajo les dejo los links. Si les gustó, aprieten aquí abajo la manita que tiene el pulgar para arriba. Y recuerden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Nos vemos, besos, bye.